Buenas tardes, hoy hemos instalado un sistema de multimedia y navegación para un Ford Fiesta Kinecti mexicano en este caso le hemos puesto una pantalla de 9 pulgadas con Android en el cual, ahí ya está instalada Bueno, una de las funciones que tenemos es la pantalla de 9 pulgadas como les decía, que tiene puerto USB, cuenta con GPS ahí está el GPS después también tiene cámara trasera o sea, ponemos la marcha atrás y automáticamente aparece la cámara trasera tenemos el reproductor de música en el cual también podemos ecualizar, hacer los balances y demás de la parte de audio cuenta con el sistema de Bluetooth en el cual podemos emparejar un teléfono para hacer o recibir llamadas o emitir audio desde un teléfono celular directamente vía Bluetooth tiene la parte de radio ahí en este caso estamos escuchando una radio FM podemos grabar directamente las radios después cuenta con el sistema Android o sea que tiene un Play Store en el cual podemos bajar aplicaciones como Netflix, Spotify, ver videos en YouTube o cualquier otra aplicación como si fuese un smartphone tenemos la parte de Bluetooth música o sea, podemos emitir desde cualquier smartphone Bluetooth audio después podemos navegar en Internet con el Google Chrome que en este caso está todo virgen tenemos que esperar que el dueño cargue su cuenta de Gmail y contraseña también tiene un reproductor de video ahí está reproduciendo video por USB estamos escuchando la banda sonética de nuestra banda ícono de Lucas Caraudio y después tenemos bajado por ejemplo Spotify podemos ver los videos en YouTube navegar por Google Maps o cualquier aplicación Netflix o cualquier aplicación como si fuese un smartphone directamente tenemos todas las aplicaciones ahí este equipo es de 9 pulgadas con pantalla capacitiva para el Ford Fiesta Kinecti Mexicano